Tramo final de este primer resumen de costumbres rurales sobre Eurotier, el máximo show mundial para la producción animal, que en su edición 2012 estuvo nuevamente asociado a la bioenergía, de la mano de una exposición integrada que muestra todas las tecnologías disponibles para la producción descentralizada, sector que contó con más de 650 expositores procedentes de 24 países, ofreciendo toda la gama de adelantos tecnológicos y un extenso programa técnico a través de dos foros de expertos de esta materia. El sector de la bioenergía, denominado en esta Eurotier como Bioenergí Dicentral, marcó un importante crecimiento de la mano del incremento de la oferta de tecnologías destinadas a la producción y utilización de la biomasa para la generación de energías alternativas. Esto debido al interés por parte de los productores que buscan darle una solución a los desechos de sus explotaciones agropecuarias y sumar una opción rentable a su granja. Alemania es rector en el sector de bioenergía debido a las leyes que apoyan al productor de la misma, pero aquí tenemos gran demanda de los visitantes internacionales que vienen a Alemania, a Eurotier y Bioenergí Dicentral a buscar las innovaciones en esta área para preparar la transferencia a sus propios mercados. Somos muy afortunados de tener 100 expositores más que en 2010. Nuestra exposición se da cada dos años, así que hemos recorrido un largo camino desde la última edición. En 2011 se construyeron más de mil plantas de biogás y en 2012 fueron solo alrededor de 300. El mercado está muy lento por el momento, por lo que somos muy afortunados de tener más de 4.000 visitantes en Bioenergí Dicentral. Además, pudimos incrementar las visitas internacionales en más del 12% y todos los expositores dijeron en los últimos días que tenían suerte de tener tantos visitantes internacionales en sus stands. Mostramos la producción de energía a partir de recursos renovables y además mostramos el suministro de energía al consumidor. Así que vemos ambos lados, la producción y el consumo. Muchos de los expositores vienen del sector de la biomasa, especialmente del sector del biogás. Las oportunidades crecen, especialmente en Alemania, para la creación por parte de los productores o las mismas comunidades de sus propias fuentes de energía. El marco regulatorio es cada día más favorable a partir de los cambios que introdujo recientemente la cancillería de ese país. Existe incluso un movimiento para la unión sistemática de las energías renovables y convencionales, por lo que se dice que comienza la segunda etapa del proceso. El mercado de la bioenergía ha sido dividido en el mercado de biogás, que se asentó en Alemania respecto al año pasado, debido a los altos precios del trigo por un lado, y por otra parte tenemos muchos debates acerca de las leyes de energías renovables en Alemania. Pero la perspectiva de hacia dónde vamos significa muchas más plantas de energía descentralizada, no solo en Alemania, sino también alrededor del mundo. Así es que somos optimistas y miramos hacia el futuro. En esta edición de Bioenergía Dicentral, pudo notarse un fuerte incremento en la oferta de tecnologías para la producción y utilización de biomasa, en detrimento de otras alternativas para generación de energías, como la eólica o la fotovoltaica. En fotovoltaica hemos tenido cambios en nuestra legislación. Los subsidios están suspendidos por el momento, no hay mucho dinero por parte del Estado para la construcción en energía solar. Y en cuanto a la energía eólica, nuestros expositores son mayormente productores y para este tipo de energía necesitan contactarse con otro tipo de personas, porque el productor solo posee la tierra, pero él no construye molinos. Son buenos en la construcción de plantas de biogás, pero no en molinos. Cierto es que los grandes molinos son cada vez más resistidos por la sociedad, lo que limita su instalación en cercanías de zonas pobladas. Incluso los biodigestores enfrentan ahora nuevas controversias. Sumado a la disputa con la demanda alimenticia por el uso intensivo de cultivos, la población quiere restringir la cantidad de hectáreas implantadas con maíz por la afectación que sufre el paisaje. Sí, es un tema, sin dudas, y creo que es una cuestión de eficiencia. No es muy bueno si inviertes demasiado dinero en el sistema, si produces energía sin importar la eficiencia que tengas. Si esta no es buena, deberás invertir más dinero en el sistema, elevando el nivel de alimentación. Esa es la manera errónea. Creo que debes definir cierto nivel de eficiencia, y ambos deben ir en línea. Sería completamente erróneo si solo producimos energía sin tener espacio para alimentar a las personas y, por supuesto, a los animales. Las exigencias cambiantes impuestas desde el ámbito social ejercen una gran influencia sobre las estrategias de desarrollo de los ganaderos. Eurotier se convirtió en la caja de resonancia y ámbito de discusión de las diferentes perspectivas que tienen los diversos grupos sociales en relación con la ganadería moderna. El contexto social juega un papel muy importante en la producción agropecuaria de toda Europa, y particularmente de Alemania, por la muy cercana convivencia del campo y la ciudad. Un 88% de los productores considera que este debate va a permanecer por mucho tiempo, pero solo un 40% de ellos considera que hay que ocuparse de las relaciones públicas. Es muy importante para nosotros, y creo muy importante para nuestros productores y los miembros de la DLG, tener una impresión de la discusión con la sociedad, porque esta, en cierta parte, es muy crítica de los métodos de producción. Eurotier es una posibilidad de mostrarle a la sociedad cómo producimos, cuán buenos somos, cuáles son las ideas y estrategias detrás de nuestros conceptos. Tenemos el problema de que la sociedad no confía en los métodos de la producción moderna. Hay un gran problema con los abarrotamientos y que la cantidad de animales en un establo es demasiada. Tienden a querer condiciones como las de los viejos tiempos. Entonces hay que explicarle al público que el tipo de producción es muy importante para el precio de su alimentación y por eso vamos a pagar más para que pueda haber más bienestar animal, que puedan tener más confort para animales. En Alemania y otros países europeos hay una gran diferencia entre el consumidor y la producción. No hay comprensión. Es un problema que no podremos solucionar tan fácilmente. Obviamente el listado de innovaciones presentes aquí es casi interminable, pues estamos asistiendo quizás al máximo evento mundial que concentra tecnologías, herramientas e insumos para la producción animal. Solo con repasar las innovaciones destacadas por la propia organización, por la DLG, sumamos 24 desarrollos, 5 premiados con medalla de oro y 19 con medalla de plata. Mucho material para compartir en un solo programa, por eso ya los estamos invitando para que la próxima semana nos acompañen en la segunda entrega de este resumen especial de Eurotier 2012. Será entonces hasta dentro de siete días en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Por hoy, gracias por su compañía.